¿Qué tal? Vamos a saludarlos en este lunes 23 de noviembre del 2015. Les presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. De acuerdo a lo ofrecido el 8 de diciembre del 2012, cuando al tomar protesta como gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello anunció la reducción de su salario, hasta la fecha mantiene su ingreso a un nivel bajo, sobre todo si se compara con lo que perciben funcionarios del Poder Judicial de la entidad. La evaluación magisterial llevada a cabo el fin de semana en 27 estados de la República registró un saldo blanco y una participación superior al 92%, así lo informó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño. A últimas semanas, la afluencia de migrantes cubanos en la entidad ha incrementado, lo que ha permitido que más de 900 cubanos se han entregado voluntariamente al Instituto Nacional de Migración, permitiéndoles un salvoconducto de 20 a 30 días, tiempo suficiente para llegar a su destino final, Florida, Estados Unidos. Por órdenes del Tribunal Electoral Federal, todos los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas están sujetos a la investigación que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral para determinar si violaron la nueva reforma electoral que se rige en todo el país. Esta fue la información más relevante hasta este momento. Para conocer más detalles, lo invito a ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx donde encontrará también más detalles de todas las secciones y por supuesto la opinión de los columnistas en nuestro apartado Hoy Escriben. Que tengan un excelente lunes.